Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola pues he visto una tierra mejor Oh si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el jordán A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh el cielo no es como la tierra O si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor Que mi vida entera esté Con sagrada a ti Señor Que a mis manos pueda guiar El impulso de tu amor Lálvame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Traigo a ti mi vida Traigo a ti Señor Tuya por la eternidad Que mi tiempo todo esté Consagrado a ti Señor Que mis labios al hablar Hablen solo de tu amor Lálvame en tu sangre salvador Lálvame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Lálvame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Tengo a ti mi vida Tengo a ti mi vida Que allá en la cruz Se ofreciera a morir Ocupando mi lugar Él llevó Él llevó Esa pesada cruz A hombros sin temor Todo lo hizo por amor Ahora yo Ahora yo Entrego mi corazón Reconozco mi Señor Que sin ti yo nada soy Por eso Por eso Vivo Por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo Por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Y ahora soy feliz con Él Y ahora soy feliz con Él Y ahora soy feliz con Él Él llevó Esa pesada cruz A hombros sin temor A hombros sin temor Todo lo hizo por amor Ahora yo Ahora yo Entrego mi corazón Reconozco mi Señor Que sin ti yo nada soy Por eso Vivo Por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Y ahora soy feliz con Él Vivo Por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Vivo Vivo Por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo Por Jesús mi Cristo Vivo Por Jesús mi video Vivo La joya más preciosa Soy para Él Vivo Vivo Por Jesús mi amigo La joya más preciosa Vivo Viva por Jesús mi amigo Hoy es el día de tu salvación Es hoy, es hoy Sin vacilar ruega en oración Hoy Cristo te oye, estás cerca Aunque rante estés Hoy es el día de tu salvación Deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación Es hoy, es hoy Sin vacilar ruega en oración Cristo te oye, estás cerca Aunque rante estés Hoy es el día de tu salvación Deja que te limpie Deja que te limpie Ven Pecador Jesús te llamo, cuánto le haces esperar, porque en gratuas y el salsas a quien te va a rescatar. Para el mundo a tus despedos, guarda siempre pecador, dada para el rey del cielo, tu venido redentor. Deja entrar al rey de gloria, padre de tu corazón, cuéntame tu historia, en sus labios hay perdón. Que estoy amado y te llamo, y yo siempre a te llamar, date mis sanguíneos llaman, no habrá tal vez lugar. Deja entrar al rey de gloria, padre de tu corazón, cuéntame tu triste historia, en sus labios hay perdón. Deja entrar al rey de gloria, padre de tu corazón, cuéntame tu triste historia, en sus labios hay perdón. Deja entrar al rey de gloria, padre de tu corazón, cuéntame tu triste historia, en sus labios hay perdón. Deja entrar al rey de gloria, en sus labios hay perdón. Deja entrar al rey de gloria, madre deattle, cuéntame tu triste historia, en sus labios hay perdón. A vencer Dale tu corazón Voy a Jesús A Jesús Él te hallará Sí, a vencer A vencer Yo que le encontré Te puedo decir Que el camino es Sí, verdad Solo es Que el amor de Jesús Es la solución Es la solución Transformando nuestras vidas Con un toque de amor Por eso Dale tu corazón Solo a Él Solo a Él Él te ayudará A vencer A vencer Dale tu corazón Hoy a Jesús A Jesús Él te ayudará Sí, a vencer A vencer Dale tu corazón Solo a Él Solo a Él Solo a Él Él te ayudará A vencer Solo a Él A vencer Dale tu corazón Dale a Jesús Dale a Jesús Dale a Jesús Él te ayudará A vencer A Jesús Él te ayudará A vencer A Jesús Él te ayudará 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 Para darnos la mano, es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. El final ya está cerca, sonará la trompeta y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios, es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran rey, es el tiempo de libertar a los cautivos. ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús volverá, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. ¡Gracias! ¡Gracias! No es lo que logre yo temer, ni aun lo que pueda ser. No es que merezca yo su amor, porque he sido un vencedor. Él me ama, solo por una razón. Él me ama, solo por una razón. No fue que primero yo fui a Él, y luego Él vino a mí. No hay ninguna condición, para tener su amor. No hay ninguna condición, para tener su amor. Él me ama, solo por una razón. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, y en su corazón, amante me aceptó. ¡Gracias! No hay ninguna condición, para tener su amor. No hay ninguna condición, para tener su amor. Él me ama, Él me ama, sin ninguna condición. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué, Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó, en su corazón, amante me aceptó. El mensaje para todos me ha dado, yo te lo anuncio que esperas. En su santo libro Dios nos ha dado, solo mira a Cristo y vivirás. Mira a Cristo y vivirás, vive vida en Él tendrás. En su santo libro Dios nos ha dado, solo mira a Cristo y vivirás. Mira a Cristo el Salvador, queridarte, si tu voz escucharás. Vida alcanzarás, vive vida en Él tendrás. Solo mira a Cristo y vivirás. Mira a Cristo y vivirás. Mira y vida en Él tendrás. En su santo libro Dios nos ha dado, solo mira a Cristo y vivirás. Yo te contaré como Él me ha salvado, Él vine y Él me redimió. En el nombre del Señor he confiado y la vida eterna Él me dio. Mira a Cristo y vivirás. Mira y vida en Él tendrás. En su santo libro Dios nos ha dado, solo mira a Cristo y vivirás. Mira a Cristo y vivirás. Mira y vida en Él tendrás. En su santo libro Dios nos ha dado, solo mira a Cristo y vivirás. Por tanto, ide a sed discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hoy el enemigo te intenta destruir, no permites que engañe tu corazón. Tu corazón. Permite que Jesús conquiste el corazón, para ir a salvar a uno más, que perdido está hoy. Señor, ayúdame a salvar a uno más. Hay millones de personas que mueren sin mí. Envíame a mí. Envíame a mí. Envíame a mí. A salvar a uno más. Para ti, oh mi Jesús. Señor, ayúdame a salvar a uno más. Hay millones de personas que mueren sin ti. Envíame a mí. Envíame a mí. Envíame a mí. Envíame a salvar a uno más. Envíame a mí. Para ti, oh mi Jesús. Señor, ayúdame a salvar a uno más. Hay millones de personas que mueren sin ti. Envíame a mí. A salvar a uno más. Para ti, oh mi Jesús. Hoy es el tiempo. Hoy es el día. Decirle al Señor. Envíame a ti. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie, en la oscuridad. Pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son. Mi alma guardará. Él me sostendrá. Alto precio, Él pagó. Él me sostendrá. 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 Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Dios entiende tus tristezas Él ve tu llorar Él te consuela y dice Contigo voy a estar Como buen pastor nos guía Nos da su protección Paz perfecta da tu alma Amante salvador Él me sostendrá Dios me guiará Tomará mi mano Dios dice aquí estoy Que por mí murió Que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad Cuando en la lucha falte Toda nuestra fe Si es fuerte el enemigo Defensa yo tendré Como buen pastor nos guía Es justo, santo y fiel Hoy concédeme tu gracia Amante salvador Él me sostendrá Dios me guiará Tomará mi mano Pues dice aquí estoy Que por mí murió Que por mí murió Que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad En horas de angustia Conmigo Dios está No tengo dudas Ni temores Refugio en aflicción Él me sostendrá Él me sostendrá Dios me guiará Tomará Tomará mi mano Pues dice aquí estoy Que por mí murió Que por mí murió Que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad Dios me llevará Dios me llevará Dios me llevará Dios me llevará Hasta la eternidad En la oscuridad De la noche La tristeza Y la soledad Solo la luz Brilla sin ser Visible a los ojos Del mundo La del corazón El corazón de Él Que arde de amor Lo puedes creer Y puedes contar con Él Así es Dios Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Así es Dios Una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Así es Dios En tinieblas yo caminaba Y me diste tú la luz mayor Cuyo resplandor Y la del amor Que puede transformar este mundo Tú eres mi Señor El Dios de Abraham Dios de Jacob También de Moisés Y quiere ser el tuyo también Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Dios Es una llama que nunca se apaga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Un vacío Convertido en amor La paz La paz En el fracaso Un te quiero A mi lado Así es Dios Así es Dios Dios Es una llama que nunca se apaga Haga Un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir Con palabras Dios Es una llama que nunca se apaga A su nombre gloria A su nombre gloria Que maravilla Jesús me salvó A su nombre gloria Junto a la cruz Jesús murió Por mis pecados Le amaba al Señor Que maravilla Que maravilla Jesús me salvó A su nombre gloria Solo en la cruz hay un manantial De agua de vida Cual puro cristal Jesús en ella apagó mi ser A su nombre gloria 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 Que maravilla Jesús me salvó A su nombre gloria Ven sin tardar Ven sin tardar a la cruz de canón Allí te espera Jesús salvador Allí de Dios hallarás amor A su nombre gloria A su nombre gloria ¡Gracias por ver el video! 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 Y en él esperanza tengo hoy, suficiente su gracia para mí, de su amor participo yo aquí. ¡Ay, qué engusto en mi ser! ¡Al saber! ¡Al saber! ¡Y su gracia abundante es para mí! ¡Soy feliz! ¡Al saber! ¡Al saber! ¡Al saber! ¡Al saber! Hay que endoso en mi ser, al saber, al saber, que su gracia abundante es para mí. Grandioso Dios, el grandioso, poderoso Rey de Reyes, grande y vencedor, y en la primera vez, la primera vez, que yo lo vi correr. Cuando me alejé, su corazón me quebranté, de sus ojos derramaba lágrimas, y en la primera vez, la primera vez, que yo lo vi correr. Cuando él corrió hacia mí, luego me levantó, lágrimas me limpió, dijo vuelve a mí. Y él se recostó, con sus brazos de amor, nueva ropa me dio, dijo vuelve a mí. Y ante él me arrodillé, cuando él corrió. Cuando me alejé, su corazón me quebranté, de sus ojos derramaba lágrimas, Lágrimas, y en la primera vez, la primera vez, que yo lo vi correr. Cuando él corrió hacia mí, luego me levantó, lágrimas me limpió, dijo vuelve a mí. Y él se recostó, con sus brazos de amor, nueva ropa me dio, dijo vuelve a mí. Y ante él me arrodillé, cuando él corrió, cuando él corrió hacia mí. Luego me levantó, luego me levantó, lágrimas me limpió, dijo vuelve a mí. Y él se recostó, con sus brazos de amor, nueva ropa me dio, dijo vuelve a mí. Y ante él me arrodillé, cuando él corrió, Jesús corrió hacia mí. Y ante él me arrodillé, cuando él corrió hacia mí. La letra es digno del amor, al Rey de gloria y paz. La letra es digno del amor. Y bendecida al inmortal por toda eternidad A Cristo coronar, Señor de nuestro amor Al Rey triunfante se le da, glorioso del Señor Patente Rey de paz, el triunfo consumió Y por su muerte de dolor, grande amor mostró A Cristo coronar, Señor de vida y luz Con alabanzas no clamar los triunfos de la cruz A Él solo a tocar, Señor de salvación Lojo de eterno tributante Aurea Django 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 Uriachanko 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 Audio Jungle Uriachanko 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 ¡Gracias por ver! Escuchando su voz, nuestra senda florida será Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey Y con Él reinaremos allá Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjulgó Proclamarle debemos lo ayer Nos harás del amor de tu Rey, Señor Si obediente le entregas tu ser Obedecer cumpla nuestro deber Si queréis ser felices, debes obedecer No podremos trabar sus delicias sin par Si seguimos mundano el placer Obtendremos su amor y el divino favor Si sus leyes queremos hacer Obedecer cumpla nuestro deber Si queréis ser felices, debes obedecer Obedecer cumpla nuestro deber Si queréis ser felices, debes obedecer